¿Qué pasa si se casan? ¿Qué pasa si se casan? Si se casa y el papá o la mamá no se ha hecho ciudadano, esa petición podría morir por completo como si nunca lo hubieran metido. Entonces hay que consultar con un abogado con la petición en mano para ver si el matrimonio afecta o no afecta porque hay veces que beneficia. Ejemplo, si lo pidió un hermano ciudadano y se casan, el esposo y los hijos pueden beneficiarse de esa petición. Entonces sí es muy importante que antes de que tome una decisión un abogado analice qué tipo de petición es y si le perjudicaría o si le beneficiaría el matrimonio. Suerte con su caso. Vamos a abarcar una pausa pero no le cambie porque al regresar, mujer pide a juez que le permita abortar tras diagnóstico fetal letal. Y además arrestan a dos presuntos falsos dentistas en el condado de Houston. Con esto y más volvemos. En estas fiestas llenas de magia compartimos nuestros más sinceros deseos. Y un año nuevo lleno de bendiciones. Gracias por ser parte de la gran familia de Estrella TV. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!